Si te enamoras de mí, ¿cómo podemos lograr? ¡Ya no me aguanto! Ya se siente el calor, ya se siente el calor y es de noche. Ya se siente el calor, ya se siente el calor y es de noche. Oye, ¿lo estás pasando bien o no? Malito. Sí, así es. Yo trabajando y ustedes pasando la raja en mi piscina. Ya se siente el calor y es de noche. Ya se siente el calor. Muéntenos la canción por la crezca, a lo que vinimos. Con los tonos perfectos. No, no traje la hoja. ¿Qué estabas haciendo hace rato? Vamos a tener que ir de nuevo, obligados. Sí, y nosotros igual. Tener la cara igual me confío un poco. ¿Por qué? ¿Por qué una? Es complicado. Y tiene como... La chaca viene con un coronel. Ay, yo no porque... ¿Tienes un bikini que no ha nunca ido a la playa? Ya, aprende de tu canción. Celo. 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 Esa es la tuya, ¿eh? No quiero trufas, por favor. Ni un rubí, ni un reloj. Eso da igual. Lo que importa es el amor. Días, noches se van, no hay distinción. Parente, penumbras, sin una misión. En los techos de Londres. Uy, qué visión. Es el mejor panorama del mundo, ¿no crees? ¿Y quién lo ve? Las aves, las estrellas y los desollinadores. Oh, no hay nada mejor. No hay nada más que me pesca, el puro gato, mira. ¿Qué dices tú? El gato es el único que me pesca, güey. ¿Por qué volviste? ¿Ah? ¿Si te ponemos con la pieza? Te voy a dar vuelta. Pero no me mires. ¿Pero el que te puede dar vuelta? No, porque estoy tomando sol. Ya, mira, aprendí una parte, mira. Ya, a ver. Yo no quiero trufas, por favor, ni un rubí, ni un reloj, eso da igual. ¿Pero estáis seguros que son parte? Lo que importa es el amor. Morena, morena, al ritmo de Dubái. Ese es tu problema, son los que tenís. Ya, partiste. Esos son los que tenís. Tenís que volver con los tonos perfectos. Entre la acera, el humo y orión, el mundo hallarás del desoyinador. Días, noches se van, no hay distinción. Van entre penumbras sin una misión. En los techos de Londres. Uy, qué visión. Chin, chin, mania, chin, chin, mania, chin, chin, chení. La suerte te trae quien va a relojín. Es que se trata también, o sea, es con mi compañera. Falta alguien aquí, falta Mary, ¿cachai? Si se está a salir bien, si tú siempre actúas bien. Si yo no paso este casting, ¿qué me van a hacer? Me van a dar la PLR, ¿cachai? Cuál es que me salga todo bien, ¿no? Ashley, ¿sabes qué le pedí a los chiquillos que hicieran una tarea de terror musical? ¿Y cuál es? Que llevaran la canción de la Antonia a un espacio mágico musical. Vamos a hacer un nuevo ejercicio y vamos a transformar la canción Contigo Estar con arreglos musicales o inspirado en grandes musicales o grandes series de televisión. ¿Como el mago de Oz y Mary Poppins? Claro, una cosa así como muy mágica. Mágica. Esplendor. Y el Andrés y la Antonia tendrán que ser una madre con una hija en conflicto. Pero mamá, ¿por qué no vienes conmigo? Nunca salimos juntas. No, Tracy. Yo no salgo de esta casa desde que soy talla 32. Además, tu papá nunca me invita a salir. Pero mamá, allá afuera hay todo el mundo. Ha pasado tanto tiempo y yo sigo contigo. Aún recuerdo aquel día en que nos conocimos. Cada vez. Safka va a ser una cantante de cabaret y el Nico su detective enamorado. ¡Aún te chas! ¿Moni? Bien. Ha pasado tanto tiempo y yo sigo contigo. Aún recuerdo aquel día en que nos conocimos. Y cada vez que me tomas en tus brazos, sé que todo estará bien. Y cada vez. El Osasi va a ser mi bella genio. Y el Miguel Ángel, su piloto y su amo enamorado. Mi amo. Aún en la tormenta, aún si no hay respuesta, sé que a mi lado estará. Aún en la tormenta, aún si no hay respuesta, sé que a mi lado estará. Pablo va a ser algo así como el jorobado de Notre Dame. ¿Guasimodo? Guasimodo. Y la Alexandra, entonces va a ser Esmeralda. Noches de risa sin parar, hasta quedar dormido. Amor no era parte del plan, solo éramos amigos. Y si tal vez necesitas que te diga que todo estará bien. Y si tal vez aún en la tormenta, aún si no hay respuesta, sé que a mi lado estarás. Aún en la tormenta, aún si no hay respuesta, sé que a mi lado estarás. Porque ya no siento miedo cuando estoy contigo. Y es muy simple, ya lo ves, a tu lado quiero estar. Contigo estar. ¿Vamos? Ya. ¿Qué? Muy bien, chiquillos, la verdad es que... Chapo. Maravilloso. Dale, no, está muy bien parece, mira la cara. No, pues dale, estoy enferma. Participamos, ¿no? Sí, a ver, ¿qué pasa? Escucha, es que te acordé que hace rato estaba como a borrar el aguas, ¿por qué? Y fui y la doctora me miró con cara de que era algo un poquito más que lo que yo pensaba. Producto de un reflujo mal cuidado, tengo una inflamación en la laringe, no puedo cantar de aquí al 25. Y lo voy a poder acompañar a Luis Milo en la audición. Ouch. Pero... Pero alguien más lo puede hacer, ¿po? ¿Alguien más lo puede hacer? ¿Alguien más lo puede hacer? ¿Alguien más lo puede hacer? ¿Alguien más que conozca muy bien el papel de Mary Poppins? ¿Mary Poppins? ¿Mary Poppins? ¿Alguien dijo a Mary Poppins? ¿Alguien más lo puede hacer? Si hay alguien que conoce, Mary Poppins, anda. Tú comprenderás que esto gratuito no va a ser. Tú vas a ver a una Mary Poppins con una cintura, tú vas a ver a una mujer estupendo, maravillosa, cantando precioso al lado tuyo. Y yo exijo y autoexijo, y te autoexijo, el pago. Bueno, pero no voy a ser así, tenés que... ¿Qué te pasa, Juan? Degenerado de mierda, yo soy una persona comprometida. Estoy pidiendo que me cante tu canción. Me sale acá, degenerada de mierda. He practicado la cancioncita, porque yo te voy a decir una cosa. Esto es fuera de hueveo. Primero que todo, me voy a arriesgar... por ti. Segundo, voy a arriesgar mi arte del transformismo por ti. Lo que es que estoy tomando en serie, que en verdad sí aprendí la canción y la armonía, es como es Andrés. Porque igual me asusta el sentido, si les decimos los nueve años. El humo y orión, el mundo hallarás. El deshoyenador, días, noches se van. No hay distinción. Ojo. Van entre penumbras. Sin una misión. Mary. ¿Qué hiciste? Así que ahora eres un deshoyenador, Bert. Es el mejor panorama del mundo. ¿No crees? Chinchimerea, 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 chinchimerea. Salúdalo así y tendrás suerte tú. Me besas a mí. Bert. Me traes suerte tú. Oh, entonces te vas. El viento cambió. Pero son buenos niños, Mary. Me tomaría la molestia si no lo fueran. Chinchimerea, chinchimerea, chinchimerea. Si tú estás con él, grato es para ti. Esto es decisivo y fundamental para ustedes. Tres y cuatro. De esto, yo no sé si estaré tranquilo. Yo estoy más nervioso que ustedes. Cuando yo te digo, Bamba, que tú no sabes si es que yo estoy más nerviosa o quién está más nervioso, si tú y yo, ¿cachai? Yo no estoy nervioso. He tratado de no esterilizar lo que estoy. Yo siento la energía. Sí, pero no es como para que yo lo haga ahora, no significa como va si yo lo tengo dominado, porque esto lo tiene que tenerlo dominado para que lo es lo que hay. No. Estoy nerviosa porque de repente se bloquea. No te muevas tanto. Tanto como ellas a mí. Y es que la ley aquí funciona así. Nada hay que recibir. No te muevas tanto. Si te das todo, no lo sabes, hasta un bebé. Quiero ir más por lo que doy que un gracias. No hay de que ir. Si remamos. Si remamos juntas. Qué moraleja. No puedo hacerlo así. Y nota. Me falta carne y el personaje es muy de carácter. El personaje es muy de carácter. Tienes que masticar, masticarlo, masticarlo, tragarlo y generar que sea más carácter. Y tenés todo. Solamente tienes que creer en ti. Siempre va a haber una tranca. Siempre va a haber una piedrita en el camino, ¿cachai? Pero uno tiene que saber, si veis la piedra, tenés que pasar por encima. Yo elegí mi vida. Yo elegí hacer teatro musical. Mi vieja hasta el día de hoy le cuesta ir a verme. ¿Cachai? A Chicago la llevé a la fuerza. Ella se lo pilla. Pero por eso, yo no lo hago por ella. Si lo hago por mí. Si eres rico y tienes sed, buscarás diversión. No hay problema, descasez y petal, liquidez. Si eres rico y no amas, la soledad pasará. Con quien la saca a sonar, téngale bien en tres. Si eres rico y al fin tu amor te dejó, sufrirás durante un mes. Tú te ríes. Corregráficamente, mi voz está muy dura. Yo insisto, yo veo la forma, veo el personaje, todo el cuento, pero no hay una energía actoral. Mañana y pasado, siento que se define un poco mi futuro. Tengo la defensa de la tesis. Y como he estado dándole muchísimo tiempo a esto, he dejado un poco de lado que me debería. Si dependiera del casting de Corustan en el original, yo no estaría en el estaco. No estoy, no estoy en Corustan. Esto no es Corustan. Andrés sabe que su cuerpo no es Corustan. Sabemos que no somos bailarines. Y Andrés tiene un montón de experiencias, años de experiencias. ¿Dónde quieres estar Corustan con nosotros? Pero, ¿crees que ahora participemos? No sabemos cuál es el plan de esto. No sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Qué a la nada? Dos días. ¿Qué a la nada? Pero se me puede ir la vida a la puta, así que... Si es que me voy a poner las dos cosas, me voy a ir todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Baila para mí, sasí, sasí, baila para mí. He looks like you're looking down. Let me see your hands up in the air. Show me what you got, check it all around. What you think, you think you got it. You can touch it. This is the perfect day. This is the perfect day. You can't stop until you're asleep. And if maybe you need to tell me that your body is fine, you can't stop until you're asleep. You can't stop until you're asleep. You can't stop until you're asleep. I'm a little girl. You want to go with me? I'm a little girl. I love you. ¿De quién? Yo tengo mucho cariño. ¿Sí lo sé? ¿Sí lo sabes? ¿Sí? ¿Qué puedes contar conmigo para todo? ¡Ay, eso! Ya, chao. ¡Corte! ¡Corte! Ya, pues, Nicolás, no me miras. ¿Cómo se me corta? ¡Córtala! ¡Así, po! ¡Mira la cara que me pone! ¡Mira cómo me meten! Ya, córtala. ¡Contrólate! ¿Te echo un hielito? No, pero sí. ¿Estás bien? ¿Tengo que le empiezo? A veces. ¡Ya! ¡Ya paro! ¡Contrólate! Yo me voy a meter distraer. ¿Tengo que le empiezo? ¡Ya paro! ¡Ya, pues! Me estresa. ¡Ya, pues! ¡Dale que diga algo! ¡No sé! ¿A qué tipo de... Me estresa? No, me estresa porque se acerca. Me estresa su silencio, ¿cachai? Háblame algo. No sé, dime. Por último, dime. ¿De qué, nena? O algo. Es que ese silencio me atrapa. ¿Y ahora? ¡Ahora! Me estresa estalado, ¿cachai? ¿Tú qué? Yo también, pues. Agarremos ahora. ¿Ahora te da vergüenza? Te amo, ¿no? ¡Ya corto! ¡Ya corto! ¡Ya corto! ¡Ya corto! ¡Ya corto! ¡Ya corto! ¡Basta! 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 Igual y se pusieron una cámara o algo. ¡Traiciana! ¿Qué pasó? Hijo de... Hijo de... Hijo de... Sal, güey. Hijo de... Me quedan, ¿te quedan? Traición, güey. Traición, traición. ¿Qué está detrás de esto? ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué estás así? Te veo triste, no sé, no me gusta. ¿Qué estás así? Es que me duele, me duele la actitud de la Sassi. Porque la Sassi, dos días antes, había hablado conmigo fuera de cámara y me había prometido que no pasaba nada, que no se gustaban, que no sé qué, ¿cachai? Entonces, las imágenes hablan por sí solas. Yo no voy a hablar mal de nadie, las imágenes hablan por sí solas. La verdad es que yo no sé lo que pasó, pero imagino ya. Me agarraron a la cocina. Básicamente, después de eso, les pillaron a la mamá de ellos. No. ¿Sabes lo que yo creo? Que tenés que... ...filo. Sí, pero, o sea... No, sí, te entiendo, te entiendo. Pero no, me tengo que hacer respetar. O sea, si la mina llega rogándome que la perdone, que estaba copeteada, que no fue mi culpa, o sea... Sabía perfectamente lo que estás haciendo. Tú debes gastar un tema. ¿En serio? Sí, para subirte el ánimo. Ya. Cuando se esconde el sol, te empiezas a preparar las noches de los dos. Y nada nos va a parar. Tres, dos... Te invito a la fiesta, vamos a bailar y gozar. La noche es perfecta para podernos amar. Te invito a la fiesta, vamos a bailar y gozar. Que la vida es una, vámonos a celebrar. Lindo, gracias. Qué linda tú que has hecho. ¿Te gusta? Sí. Yo me pasteleo cada rato, cuando siempre me hago mi piteo, me escondoro, me paso, tengo problemas. Pero aún así trato de estar contento, ¿cachai? Entonces... ¿Cómo me puedo hacer la tonta? Porque no tengo que hacer respetar, ¿cachai? No, obvio. Pero es que... O sea, si llevo así con la carita llena de risa, ¿já? No pasa nada. O sea, hay momentos y momentos, ¿cachai? Yo me gustaría que estés contenta, pues ya. Ya, estoy del lado tuyo, hasta contenta. Es que en verdad me achanqué hoy día cuando llegué para acá, pues... Porque, puta, me subí a la van, ¿cachai? Y la Ale me dice así como... No te sientes al lado mío y yo... De la nada, ¿cachai? Estábamos los tres. Pero si no te sentías al lado mío y yo quedé así como... Es que no esperé que se fuera a enojar tanto, ¿cachai? Si al final es un juego nomás, ¿cachai? Nosotros somos amigos, ¿cachai? Los dos que pasan y... Mira, mire, te voy a decir a mí. Tú tenés que estar tranquila. ¿Vos tenés que estar tranquila? ¿Vos tenés que estar tranquila? Igual yo la cago, ¿cachai? Si... yo sé, yo me mandé el condón. Pues yo no encuentro, Juan. Pero es que... Es lo que te estaba explicando. Porque yo no se lo sabe, yo no lo pertenezco ni... Que lo conversé con ella, ¿cachai? Yo le dije, Ale, yo no haría nada para hacerte sentir incómoda, ¿cachai? Y date, abueona. Pero es porque yo pensé que nadie nos estaba mirando, ¿cachai? Uno de repente tiene el derecho... Estábamos, estábamos... Te comento, estábamos, es parte de la vida. Ya, pero eso... Ya, pero es que no hay que... Espérate, espérate, espérate. Hay una cámara oculta. Bueno, ahí en el baño, ahí en el baño. Quiero decir en mi defensa que me siento pésimo solamente por ella, ¿cachai? Es que es necesario... Yo necesito expresar esta weá, ¿cachai? Me siento mal por ella. Porque si ella no se sintiera ofendida, esto a mí no tendría... Pero escúchame, tú a mí, yo estoy diciendo una weá que es importante para mí, ¿cachai? A mí lo único que me hace sentir mal de esta situación, que para mí es un juego muy normal, es que ella se sienta mal, ¿cachai? Porque si yo la hago sentir ofendida a ella, la cagué, ¿cachai? Porque todo lo demás está en nuestro derecho. Podemos hacer lo que queramos, da lo mismo y yo no me lo tomo con... Así como con una pesadez de la vida. Son weá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi filo? Pero entonces, tú sabes, fue la única solución, porque ya no podía retroceder el tiempo y cambiar las cosas. No, weá. La solución es hablar. La vendí, ¿cachai? La vendí. Yo me comporté como una persona... No, te fíjate. ¿Tú crees que es la inconsecuente, ¿cachai? Yo soy inconsecuente y eso, weá, lo reconozco. Se me cae la cara de plancha, pero lo reconozco. ¿Cuál oíste? Me ha parecido una cosa, no. ¿Qué es eso? Nadie puede reaccionar así. Me dice, ha sido un agarrón, weá. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Todas las consecuencias, todo el atado, pero nada, no. No, no. Y yo, obviamente, interrumpí en su apasionada y emocional conversación, pero en verdad, no dejemos que esas cosas nos afecten. Es que eso es lo que... Eso es lo que... Yo quise hablar con la Ale ahora y me mandó a la recolta de la conferencia. Tenemos la percepción en el tres días, mamá. Es que de verdad, ya, yo para cerrar el tema, yo voy a seguir trabajando como siempre. Escúchame. Pero el mismo fue y yo no quiero ir a vivir en el grupo, no quiero, de verdad. Escúchame. Voy a pedir perdón por el rato, mi vida. Ya bien, hagamos un rapazo desde el principio, ¿no? Tenemos la entrada a la escuela. Todos tuvieron un carrete en la casa de la Sassi. Y la Sassi tuvo ahí una bonita, como que se metieron un beso. Y la Ale se enojó mucho. Él ya no quiere la Ale. Entonces, igual a Ale se pone un poco celosa, así. Él hace cita como arrepentida, se siente culpable, así. ¿Tienes esta historia? No puedo creer que esté sintiendo cosas por él. Es tan raro. Pero eso... ¿Te perdiste algo yo? No. Después hablamos, patito. Porque yo a veces siempre me pierdo. Después hablamos, patito. No, pato, no pongas ahí el dedo en la llena. No. No, no, ya. ¿Esas cosas se quedan fuera del ensayo? No, no, no. No, está todo bien, patito. ¿Ah, sí, ha quedado con ejercicio? ¿Qué pasó? ¿Vos, voy a ubicarte? Oye, qué bueno es más de ser bien. Estamos trabajando. ¿Qué pasó de quita tú? Yo lo caché, de verdad. Pero mamá, ya de lo que haya pasado, estamos... Es que no sé de qué pasa. En esta situación, todos vamos... Es que, pato, yo no quiero quedar en ese juego. Yo voy a tratar de hacer lo mejor, de verdad. En verdad, quería saber como si pasaba algo y si te decimos lo que sea que haya pasado, ¿cómo quieres, ya? Sí, pues, obviamente. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. La Ale está enojada conmigo y con Nicolás, porque nos mandamos con Doro, que yo considero que no debiera enojarse, pero, en fin, o sea, convenimos en que no debieras enojarte, pero tú sabes lo que sientes y... Te lo respeto. Te lo respeto y toda la vuelta. Claro, lo que es un beso, lo que es un beso, el sol... El sol con carrete. Después, y estábamos todos prendidos, y al final, y ya, y estos dos... Y estábamos en la cocina. Estaba como guayla, prácticamente. O sea, no me cae a casarte la que no pasó nada, porque dos días antes nosotros todavía no hablamos. Y eso fue a mí lo que... Eso fue a mí lo que a mí me dolió. Lo que a mí me duele también del control que me mandé... Ya, entonces no me cae a decir... Entonces no me cae a decir que no tengo por qué enojarme. ¿Por qué tengo por qué enojarme? Tengo por qué enojarme. ¿Y por qué te lo haces conmigo? No, tú cállate. No, no, yo no quiero... Yo también me equivoco. Está bien, te equivocaste, pero yo ya no me fui antes. Punto. Pero si yo entiendo. Por eso, punto. Pero a mí lo que me da rabia es todo esto que tú no me escuchaste. No, y no te voy a escuchar. No, y no les voy a aceptar tampoco. Yo te dije, fuera del escenario, yo no voy a tener ningún tipo de relación contigo. Finalmente, todos somos un equipo. Y nos afecta a todos, que estáis a ver. O sea, hay que... Bueno, me voy entonces del programa. No, bien. Pero eso es la forma... ¿Cómo? ¿Tenía chica que yo decía? Ya, sí. ¿Tenía chica que yo tenía chica? ¿Tenía chica que yo tenía chica? Vení 26 años y yo tengo... ¡Dani, mi corazón estoy ganando, voy a los curados, imbécil! ¿Te lo has tenido? ¿Viste? ¿Te lo has tenido? Pero es que eso es lo que ustedes no entienden. Nosotros somos amigos, ¿cachai? No estamos ni con estar agarrando son idiotices de curados que los dos hacemos por su cuenta, ¿cachai? Lo malo es que juntos no estaban grabando, ¿cachai? Yo nunca hubiese querido hacerla sentir así, ¿cachai? Ay, no se lo merece porque es hermosa. Por ejemplo, para... Sassi, es que me da rabia. Sassi. Es que esto yo no aguanto más. Es que esto yo no aguanto más. Es que yo supongo que lo aguanto más porque es que él me dice que sabe perfectamente lo que fue conmigo. Y yo se lo dice, dale, dice, por favor, no féis conmigo. Si tú quieres jugar conmigo, para el hueveo al tiro porque me llevan cosas en tantos fuerzas que no voy a aguantar un alma. Se lo medí por favor. Pero él sabe perfectamente todo lo que me ha pasado. Y ustedes no tienen por qué saber, ¿cachai? Pero él sabe todo. No sé, le dio la bolivia. Y vos está agarrando una buena detenida. Y pues sale y va a decir, no, se ríe en mi cara. Porque eso es lo que hizo. Porque salieron de la cocina y se rieron en mi cara. ¿Te amo, no? No, 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 no. Está llorando. Ya, pero no, yo de mí como no. Mira, escúchame, hermano. ¡Andate, ándate, ándate! Por la chucha, déjate, bueno, déjame. Pero es que no podés nacionar a Sandra, ¿verdad? Ay, ya, déjame. Déjala, Sassi, Sassi. Ya, pero es que si me quieres beber, ¿qué p***a que se tomó Sassi? No, 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 no. No, ándate a la mierda, no. No quiero hablar con ella, no quiero hablar con ella, no confío en ella. Bueno, pero solamente viene a hablar contigo cuando se va a ir al teatro. No, no quiero, no quiero, no quiero. Yo le dije fuera del escenario y yo no voy a hablar contigo. Ale, escúchame, escúchame. ¿Te puedo decir algo? Ella tiene algún conflicto para... Escúchame, déjame decir algo. Uno puede decir las cosas que... Estoy hablando de lo mismo que una vez te dije. Uno puede decir lo que quiera, uno puede sentir como quiera, pero la forma en como tú expresas eso es lo que tienes que tener cuidado. Tú no puedes pararte y decir... ¿Cómo lo hacía eso? ¿Tú no entendís que también ella también se siente mal? Bueno, no le creo en nada. Bueno, es que va más allá de si le crees o no le creas. No quiero hablar con ella. Es porque Antro me dice, yo siento que no tenés por qué enojarte y después viene a pedirme perdón. ¿Qué es eso? ¿Cachai? ¿Qué es eso? No, es que no te viera a pedir perdón. Escúchame. Ella lo que planteó en elante de que no tenía por qué. Sí, que venía a conversar contigo. Me acaba de decir, me acaba de decir, perdóname. Es que yo estoy arrepentida. Para no, ya, hola, mi cara. Me le da la tapita, a ver a la puntita, a ver, a la puntita, a ver, a la hueá. Y que te hubiera dicho que puta, que le afectaba, que me incomodaba, que le gustaba y que le gustaba y que le gustaba y que ya pasaba igual. Antro, no es así. ¿Cómo lo entiendo? No necesito que me lo explique, pero no puedo creer que ella va a ser así tan poco. Van a buscar, solamente con la mirada, un ángel. Ese ángel me tiene que darse cuenta de que lo están mirando. ¿Lo tienen? Si lo tienen, busquen a una persona que sea un ángel para ustedes. Si lo tienen, caminen todos al mismo tiempo y busquen a ese ángel y caminen detrás de ese ángel. ¿Dejan caminando nomás eso? No, busquen a ese ángel que ustedes. ¿Ahora? ¿Ustedes creen que tienen? No, 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 no. Vígan a ese ángel que la próxima es de ángel. Para todos ustedes. Venía la parte de Natera. Vígan a ellos. ¡Aplausos por el tránsito! ¡Ay, Dios mío! ¿Te tomamos? ¿Te tomamos? ¿Te tomamos? ¿Te tomamos? Todos descubrieron que su ángel, su contención, era la Antonia. Y con tu inseguridad y tu miedo, eres mucho más de lo que tú dices que eres. ¿Por qué te pusiste así? ¿Por qué te gustó? ¿Te emocionó lo que es? Porque yo no me lo esperaba, ¿cachai? O sea, yo me siento muy cercana a todos ustedes por individual, ¿cachai? Y he tratado, no sé, como que pico saber que en verdad saben que pueden contar conmigo. No puede ser que hayan seguido la masa nomás. No, no, ¿por qué era eso? Contigo estar. Sí, esa es la cuestión, ¿cachai? Ha pasado tanto tiempo y yo sigo contigo. Chut, churú, chut, churú No recuerdo aquel día en que nos conocimos. Chut, churú, chut, churú Aún en la tormenta, aún si no hay respuesta, sé que a mi lado estarás. No, yo sé que me sulfuré, pero yo de verdad necesito que entiendan también mi dolor. O sea, yo sé que fueron dos meses, que fue poco. A lo mejor para ti no fue nada, pero para mí sí, ¿cachai? Y a mí, para mí en verdad fue importante y yo sí lo considero una traición y lo dejo así. Y yo de verdad, fuera de lo que es pega, fuera de lo que es escenario, no quiero tener nada que apuntar. No, pero para ti no vale nada mi arrepentimiento, que yo reconozca que me mandé una cagada y todo, para ti no vale nada perfecto. Perfecto, yo te respeto absolutamente lo que tú decías de ahora para adelante, pero no te voy a aguantar que me vuelvas a hablar así, nunca más. Última, una, una por una. Pero nunca más, con respeto. ¿Por qué tú me hablas de este respeto? Con respeto, no. No, chicos, yo necesito de verdad avanzar, construir, trabajen. Vamos, vamos, trabajen. ¿Me parece? Ok, vamos, ya, hazle mirar. Vamos, vamos, tres, dos, y... ¿Dónde estoy? ¿Qué será? Mírame a los ojos y dime si puedes ver mi alma. No tengo razones para esperar todo esto con calma. No tengo razones para esperar todo esto con calma. Porque a mí, una o dos personas no van a destruir el sueño tampoco. Quiero esto de verdad porque yo voy a tener que comerme la pena nomás. Y estoy destruida, o sea, no te voy a mentir. La pena la siento en serio, estoy súper destruida y me cuesta. Oye, mira que sale guapo a la escuela. Oye, ¿Andrés, sabes lo que estáis? Está por ahí. ¿Por acá? Alexandra. ¿Cómo están en la escenografía? ¿Qué ha sido la letra? Explícanos los carpagadores. Primero de todo, esto es... Los piratas, los podridos y los niños perdidos. Oye, ¿qué edad tenés tú? Once. ¿Once? ¿Y qué se siente estar debutándolo a once años? ¿Cómo se que debuta en volar a una experta en esto? No sé, ¿vos lo hay hecho antes? Y esta es... No, y tiene un son. No. ¿Estás nervioso? Sí, ¿me voy a ir a Berlín? Sí, hola. La Raja. Es un mundo aparte. Mira a quién viene ahí, nuestra estrella. Hola, ¿cómo estáis? Hola, mucho gusto. Mucho gusto, todo súper bien. Ya. ¿Qué? Estoy conversando un segundo y de ahí les cuento. No, pero audicionamos para Inda. Personajes somos nosotros mismos. No sé, ahora que te estamos conociendo quizá... Pero igual podría ser un Dubai, ¿o no? Imagínate, imagínate a Dubai. ¿Eso es Dubai? ¿Eso? ¿Sí? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Te quería, chicos. Yo voy a seguir. Ya, suerte. Si queremos ver volar alto, bien. Vuelo alto, sí. Vuelo alto, bien. ¡Guau! ¡No! ¿Primera canción musical? Nunca haya participado. Sí, no, está mucho musical. Siempre me ha gustado mucho. El gran, estupendo, el más pulento, Capitán García. Hay más disciplina aquí, ¿tú crees? El actor tiene que cantar, bailar. No, no. No, no. Nosotros estamos cargando. Vinimos como a cazar la onda porque estamos venidos en un doble. Ve a ustedes ese... A hacer un musical. A hacer un musical. Ah, ok. Esa es la idea. Ah, pero qué bueno. Tú trabajas harto. Estamos listos. Disciplina, sí. Rigor, rigor y trabajo. Estamos cargando. Ya, que les vaya regio. Suerte, suerte. Chao, Capitán. Chao, Capitán. Ahí lo vamos a estar viendo. Uno de nuestros compañeros está ahí. Si él puede, nosotros también. Lo que debemos hacer es dejar a esta higiene aquí. ¿Quién va a tratar para que cuando aparezca el lago con las sirenas se ahogue con él? Esa capacidad de aprenderse un texto. Chao, ya es algo. Es distinto a una canción. Es por eso. Es completamente diferente. Lumín. Lumín. Lumín, ya. Lo tengo. Me voy a acosar la guata cuando estoy atrás y los veo a ustedes y ustedes también que son chicos. Y que en verdad a lo mejor no almorzaron, a lo mejor tienen calor y no se quejan. Yo creo que queremos algo que nos parece más todo algo, una oportunidad única, como te dije. Y además hay mucha gente profesional. O sea, chuster, canta, vuela, pirueta. Es como chupérate. Y dice, no, o sea, lo hice bien, pero quiero más. Y no van a parar de agregarle cosas y siempre hacen lo mejor. Si te enamoras de mí, lo no podemos lograr. Lo que debemos hacer es dejar a esta India aquí. ¿Quién? ¿Quién? Para que cuando aparezca el lago con las sirenas, se ahogue con él? Esa capacidad de aprenderse un texto. Cachai, ya es algo, porque es distinto a una canción. Es fuerte. Es completamente diferente. ¿Lumín? 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 Ya. ¿Lo tiempo? Mirámoslo a las estrellas que nos ayuden. Eh, no acérquete a la mesa de sonido. Me va a acosar la guata cuando estoy atrás y los veo a ustedes y ustedes también que son chicos, ¿cachai? Y que en verdad a lo mejor no almorzaron, a lo mejor tienen calor y no se quejan. Igual yo creo que queremos algo que nos parece más todo algo, una oportunidad única, como te dije. Y además hay mucha gente profesional. O sea, Schuster canta, vuela, pirueta. Es como Schuster. Y dice, no, o sea, lo hice bien, pero quiero más. Y no van a parar de agregarle cosas y siempre hacen lo mejor. ¿Y ustedes cantan? Sí, pues, cantemos algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde es? ¿Hola? ¿Cómo? 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 La Zafka cree que con salón en el suelo. ¡Me acabó! ¿Este candelista acá? ¿Qué? ¿Se lo ha ganado, se muera? No, impresionante. ¿Verdad? ¿Me encantaría estar con un señor en su primer lugar? Vamos a estar ahí. ¡Precioso! Yo vengo a verte a ti, aquí voy a venir. ¡Muéstramelo todo! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Qué hermoso de mostache! ¡Muéstramelo! 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 ¿Te puedo saludar? ¡Mucho gusto! ¡Capitán García! ¡Ya yo también me puse nerviosa! ¡No te había visto! ¡La horna es el zapato! ¡La horna es el zapato! ¡La horna! ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo! ¡Un montandito con García! ¡Muéstramelo! ¡Asígraciad, disculpen! ¡Ya, ahora sí! ¡Todo de nuevo! ¡La perdí! ¡La perdí! ¡Hola! Acá está la alfombra roja, acá van a pasar los artistas, mira toda la prensa. Bordeo, mira toda la prensa, acá están todos los artistas, ¿vos no se habían soñado alguna de estas? O sea, ahora nosotros pasamos por acá, no nos dan ni bola. Nada, ni bola, a ver, dale. Bola. Tiene la pita en la vida, sale. Bola. ¿Qué te puedo decir? Ay, no me miraste. Míralo por favor lo que está haciendo. Está pavoneando para mí, solamente para mí, míralo. ¿Cómo se pavonea? Se me ha comentado. Dios mío, por favor, échame viento que ya no puedo más. Como el comendador y chica nació. Como el comendador y chica nació. Y yo estoy on fire. Es demasiado hermoso los vestuarios, los maquillajes, mira a todos los periodistas alfombra roja. Es lo mío, es lo mío, yo me quiero dedicar a esto. Toda la vida. Hasta bien. Y los artistas chilenos más famosos de la última década ya están llegando. Cuesta alfombra roja. Y yo quiero partir entrevistando a Zafka. ¡Zafka! Felicidades por el Grammy que acabas de ganar. Chasi cuéntanos del dueto que hiciste con Billion. Nicolás, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me estoy emocionado. Tu primera vez con la roja. Muy emocionado, mi primera vez con la roja. Ya pudiste hablar con Abel, ya pudiste coordinar cómo va a ser la presentación. Vienes llegando de Las Vegas, vienes con mucha emoción. Cuéntame, ¿cómo fue esa gira de conciertos que hiciste en ese país? Viene a disposición. No. Come on! ¡No te an oopsas! ¡No te an amazing! Nosotros nos motivamos porque la asoci queríamos botarla con el sueño y vamos a echarla, perdón. Pero después, cuando nosotros seamos los protagonistas del musical, vamos a poder cantar de la alfombra roja en el baño, abajo del escenario, en cualquier parte. ¿Estás nervioso? No, porque ya pasó una liga. Ahora es para disfrutar. Todo el rato. Ahí vamos a estar viendo. Sí, míralo. ¡Mierda, mierda, mierda! Silencio. Vienen piratas. Lo puedo sentir. Ellos saben dónde encontrarnos. Pueden ver la luz de campanita. Pero entonces, dile que se apague o se esconda. No, no se puede apagar porque solo se apaga cuando duerme, como las estrellas. Entonces, dile que se duerma. Sí. Yo no sé cómo sueño. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Piratas! ¡Inútiles! ¡Incapaces! ¡Vamos, Capita! ¿Cómo no pueden atrapar a esos malditos niños venidos? Día y noche los buscamos sin nada. Es seco el André. Y se ve genial el pelo, el look nuevo que tiene. Me encanta, le queda perfecto. Súper bien. Le da como otra cuestión. La bandera, una carrera. No sé qué tal. Oye, va viando por Garfio. Broma. Ay, ¿cuándo salió? Ay, guachito, no puede tener ese vestuario. No puede tener ese vestuario. Más le vale encontrar los frutos, porque si no me enojo, y esta mano tiembla enfurecida. ¡Súlte! ¡Súlte! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, campeón! Mira, ahí está, ahí está, ahí está Blumin, por el que estábamos hablando ya para el backstage. Está pensando que Blumin nunca había actuado antes de una sala así. El niño disonó, quedó y la está rompiendo. Tiene canción, luego mira, después canta solo. ¡Cállame! ¡No tenemos! ¡Lo tristes, lo tristes! ¡Es ahora cuando yo lo mato! Medio futuro que tiene el Martín, después cuando lo van, veamos de grande, con más cosas en otros musicales. ¿Piensa que hasta el inicio de su carrera como actor de teatro? Yo quiero ser su mamá, obedito Plumín. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No olvido! ¡Más responsable! ¡Más responsable! ¡Más responsable! ¡Más responsable! ¡Ay, idiotas! Tranquilo, bájale, tranquilo. Tranquilo, bájale. ¡Felicidades! ¡Que se nos pegue! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora que estáis con toda esta energía, si vas para nuestro escenario, necesitamos de sus palabras. Trabajo. Rigor. Corazón. Alma. Por lo que uno ama. Que no sea solo de la boca para afuera. Que sea la cara. Corazón. Que sea la cara. Que ganas de nosotros volver para acá, pero no siendo nosotros los que están arriba del escenario. No puedo, no puedo con esa idea. Sería notable, notable. Como ataque de pánico al tiro. ¡Aplausos, André! ¡Bravo! 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 No, 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 no.